Siento que hay dos cosas relevantes para la iglesia en esta época, que son compasión y educación. Creo que si queremos iglesias fuertes tendremos que enfatizar esto. Y veo ayuda humanitaria o compasión como un elemento clave y otra educación como otro elemento fundamental. Hola, te habla Alberto Mottesi. No te pierdas impacto de vida. Te abriré mi corazón y tendremos con Elaine y Brian un tiempo inolvidable para ti. Un invitado especial que estará con nosotros y que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Ahí los esperamos. ¡Gracias!